¡Ah! ¡Ahí está! Es un placer, es un honor, es realmente algo muy gratificante. Tener estas bellezas, esas artistas, estas voces, acá en Cocinos Argentinos. Lila Down, Niña Pastora y Soledad, bienvenidas. Y esta invitación que nosotros le hacemos, no es gratuita. Le vamos a sacar su arte, su simpatía, su belleza, pero después se la van a poder llevar. Vamos a cocinar junto con ustedes. Una cosa, mientras nos den de comer luego no hay ningún problema. Es un problema gravísimo. Eso lo estás comentando. Sí, nos hicieron trabajar tanto que hemos comido muy poco. Es verdad. Solo asado en 5 días. Un asado solo. Sí, imagínate. No, no puede ser. Ni siquiera fuimos a Arequipa. Pero ni tiempo para eso. Estuvo buenísimo el asado, hay que decir eso. Estuvo buenísimo, pero salimos en Córdoba, porque fue en Córdoba el asado. En Córdoba, muy bien, se tiene que repetir el asado. Sí. Pero hoy van a hacer un estofado, ¿verdad? Exactamente. Hoy vamos a hacer un estofado, van a hacer ustedes un estofado aglutinando un poco, bueno, conmemorando la raíz, ¿verdad? Está bien. Aparte estamos en fechas fáciles también. También. Aquí hay un olor que qué pena que los que nos están viendo desde su casa no lo puedan ver. No, 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 no. Son muy utilizados en la cocina española también. Y va a tener al final este estofadito como una salsita, que acá usamos mucho para el locro, una salsa picante, aprovechando los chiles maravillosos que ha traído Lila. Y en la bicicleta de México. Sí, señor. Entonces, por orden arrancaría la Sole cortando algunas cebollitas. Sí, pero primero que podemos poner. Claro, el mandil. Está muy bien. Está bien porque... Ah, lo llaman mandil. Mandil. Mandil en México, es verdad. Sí. Tenemos que estar todo el día después de hacer la prensa y bueno, no está al revés. Si nos manchamos, sonamos. Gracias. Muy bien. Ahí lo tenemos, el disco por ciento. Los polistas van a estar contentos con esto. No lo van a picar, estaba sobre la tabla, eh. Raíz. Arrancamos entonces. Me encanta. Ahí lo tenés. Ahí está. ¿Eh? Eh. No, 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 no. Sole, por favor. Ven ahí, ven ahí. Actitud, actitud. Ojo a los deditos, Sole. Ay, ay, ay. Me queda muy grande la... ¿Cómo es? El cuchillito. Claro, está más filoso ese cuchillo. Terrible ese cuchillo. ¿Vos gustos de celebrar, Sole? Sí, querido, sí. Pero a mi manera, eh. No, no, si cada uno cocinó de su manera, está muy bien. Me salió, a lo mío sale grande, sí, querido, ¿no? Sí, querido, a mi manera. Las tres cocinamos, pero parece que la que mejor cocina es Mariela. Bueno, así. Se echaron un fardo. Parece. Bueno, hay que comprobarlo. Pero lo bueno que se puede hacer entre muchos en el día de hoy, eh. O sea, no solamente vamos a comer cebolla picada por la Sole. También van a tener que meter en mano las otras señoras, eh. Muy bien. Sí, sí, sí. Escuchame, ¿todas las cebollas o así está bien? No, no, así está bien. Estás subiendo las manos. No está perfecto, Sole, no llores. Llores, sí tiene que llorar. Van a cantar, ¿no, chicas? Sí. Vamos a cantar. Claro, teníamos que haber cantado primero. No, no sabés cómo levanta. ¿Levanta la pregunta? Pero por favor. ¿Por qué raíz al disco? ¿Contesto yo? Sí, yo estoy picando cebolla. Y vamos mandando la cebolla. Sí, vamos. ¿Cuántos? ¿Esto cómo va? Bueno, la raíz la verdad es que es un proyecto que surge de Sony, ¿no? Ellos tienen esta idea que yo he apoyado desde el principio. Me parece una bonita idea porque también es una forma de exportar a otros países la raíz de nuestra tierra, lo que hacemos, la música que hacemos, ¿no? Y encantada, ¿no? De compartir con Sole y con Lila este proyecto, ¿no? Creo que he descubierto a dos grandes artistas y dos bellas personas. Así que es un placer para mí haber formado parte de este equipo que hemos hecho. Está buenísimo porque escuchando el disco, que es maravilloso, hay temas de Garré y Le Pera como Volver, ¿no? Y comparten temas también de Lila. Así que está buenísimo eso, digamos, que puedan compartir también repertorios, diferentes tipos de repertorios. Sí, la idea era un poco que justamente como Raíz tiene también esa posibilidad que nos está dando a todas de darnos a conocer en otros países. Entonces fue a ahondar en los repertorios de las tres en principio, pero que María cante canciones de Lila y mía, pero a su manera. Claro, eso. Y los temas que vos nombraste recién también son los clásicos que hemos elegido. En total son 16 temas más la raíz de mi tierra que es el que vamos a cantar acá. Sí, que es hermoso. Que es el único que se compuso especialmente. Bien ahí, bien ahí. ¿Y cómo va, don Juan? Vamos muy bien. ¿Qué seguimos? ¿Más cebolla? ¿Estamos bien? Pusimos la cebolla, pusimos la carne. Buenísimo. Para que vaya adorando, que vaya tomando saborcito. Y tenemos por acá, borrón. Que por favor, yo las invito a ustedes a que vayan. Meta mano, meta mano, Lila. Lila, meta mano. Porque si no después la sol le va a decir que lo hizo ella. No, no, no. Sos de cocinar, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Se nota, no sé, porque uno se da cuenta el toro. Aparte de la cocina mexicana sabemos, la vanagloriamos permanentemente porque es de las más grosas del mundo. Gracias, gracias. Y la española también, Juan, mirá. Y la española. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Ahora viene la parte del chorizo colorado, vamos a hablar de las tortillas, vamos a hablar de muchas cosas. Un poquito de apio, un poquito de zanahoria. No, de hecho en el disco Cumbia del Mole, ¿no? Tiene tal tema, que es hermoso también. Sí, muchos ingredientes. Ahí está, vean. ¿Panceta ahumada en México? Eh, poco, poco. Poquito, sí. Vamos a poner un poquito entonces. La conigrelos en España, ¿eh? También. Y ahora, algo importante, vamos a hacer un pasecito a la niña. La niña va a terminar de cortar el chorizo colorado. El chorizo. Muy bien. Una pregunta para la niña. En realidad es para todas. Estaba esperando a ver si alguna de esas no la hacíamos. Acaba de tratar de roñosas a las otras, ¿eh? No, 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 no. Ay, Lorena, Lorena. Ahí, muy bien. Tortilla de papa. O tortilla española. Con o sin chorizo colorado para la niña Pastori. Con chorizo está muy bien. Con chorizo está muy bien. Vamos, niña. Este, menos mal que vamos de día, Cala, ¿eh? Sí, señor. Estamos cocinando con estas tres grotas que van a cantar, ¿verdad? Sí. Vamos a cantar. Si nos siguen dando vino, no sé, pero sí vamos a cantar. ¿Cómo se preparan? ¿Qué día, qué día, ese? ¿Cómo se preparan siempre? ¿Toman agua caliente? Caliente. Yo sí tomo agua caliente, tecito caliente, miel, limón, un poco de limón. Un limón con tequilita y un poco de sal. No. Mezcal. Mezcal. Ah, mezcalito. Un livianista la cosa. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿y cuál es lo tuyo? Yo caliento la voz con algún ejercicio de canta, sí. Ahí en la canta. Y te digo, la verdad, cuanto menos piense que voy a cantar, mejor para mí. Ah, mirá. Porque me pone un poquito nervioso. Entonces, no pienso y salgo. A esta altura, mujer. A esta altura, siempre. Y peor ahora. Ay, mirá vos. Porque cuando tenía 15, podían decir, es una nena, mirá, cómo canta. Y ahora ya no. Es una nena. Por favor, canina. Y eso, nada. Ahí va. Salón, salón, señor. Un aplauso muy grande. Acabó. Para estas tres artistas. Y la revolución felices días también. Perdón, ¿eh? Vamos con el... Con el chorizo. Con el chorizo colorado. Adentro, ¿eh? Esto tiene contundencia, sabor, ¿eh? Sí, muy bien. Y luego te serví en unos pancitos caseros. En un pan de campo. Ay, eso me gusta. ¿Eh? Va a estar buenísimo. Está buenísimo. Pan casero. Llegó el momento de la pregunta hogareña. A ver. Cocinan en sus casas. ¿Cuáles eran los aromas de la infancia? ¿O cuáles son todavía? Cuando quieran, ¿eh? Como las que quieran ustedes, ¿eh? Cocino en mi casa. A mí la cocina me gusta muchísimo. Yo nunca hice nada. Mi madre siempre... Yo soy la menor de cinco hermanos. Soy la única hembra. Mi madre siempre cocinaba. Y me mandaba a hacer otras cosas en la casa, ¿no? Del hogar. Pero la cocina siempre me decía. Ya tendrás tiempo. Cuando te cases. Y nunca, ¿no? Y cuando conocí a mi marido, chavo, y a él le gusta mucho comer. Y me dijo un día, él amos no, y me dijo. ¿Tú sabes hacer de comer? Y me quedé. Y dije. ¡Uh! Digo, ¿esto cómo puedo hacer? Y ahora, con este hombre, ¿cómo me lo termino yo de ganar? Entonces, pues... ¿Cuál es ese plato? Me fui donde mi madre, ¿no? Y le dije. Yo no sé hacer nada de comer. Tú nunca me has enseñado nada. No sé qué. Me dio muy fácil. La cocina es ponerle este, el corazón. Y cuando te gusta comer, pues... Ya está. Ahí está. Ya está. Con poquitas cosas, ¿no? Y es... ¿Y cuál es el plato que mejor te sale? Ese que vos decís, bueno, con este me lo gano. Sí, el corazón. Es que nosotros, por ejemplo, comemos mucho... En Cali comemos mucho pescado. Ah, mirá. Vale. Hacemos mucho pescado. Y hay muchos también guisitos y eso. Pero bueno, por decir así algo que sea... Que es más o menos rapidito. Sí. Y que es un día que tú dices, quiero comer bien de cucharita, ¿no? Ajá. Que me siente bien. Y que tampoco es una cosa como muy pesada. Entonces hacemos unos fideos. Es que no sé cómo le llaman ustedes a los langostinos o a la gamba, ¿camarón? La gamba, la gamba, la gamba, digamos. Ah, pues... No sé. Camarones grandes, digamos. Sí, pero es como más el rallado. ¿El rallado? ¿Como las cigalas? No, las cigalas no. Bueno, tipo esto. Como si fuera fideos con camarón. Exacto. Lleva pimiento... Es muy sencillo. Lleva pimiento rojo, tomates, un refrito, ¿vale? Lo único que lleva es más tomate. En el refrito lleva mucho tomate. Se pelan los tomatitos para que no tengan la piel. Y se hace un refrito de ahí de esto. Luego se le echa un poquito de vino, hace refrito. Se le echa el agua. Cuando ya están los fideos casi hechos, se le echan los langostinos o las gambas, ¿no? O el camarón. Rico, ¿no? Para una poca... Ahora vamos a seguir, pero ya que estamos... Perdón, suele... El tomate nota, Juanito. Tenemos que poner un poquito de tomate. Podemos cortar el tomate en tres, cuatro pedazos, sí. Ojo a los deditos, ¿eh? Ojo a los deditos. Sí, sí. Sí, está afiladito. Bueno... Si quiere cortar lila también, ¿eh? O sea, como si es un plato preferido... ¿Con piel o sin piel el tomate? Con piel, con piel. Así es como ven, Nasolo. No, yo soy la que cocina siempre en casa porque, bueno, es así. Mi marido cada tanto ya hace un asado rico, muy rico. Pero si no me toca a mí. Es más, tengo casi siempre a toda la familia comiendo en casa. No porque cocina rico, pero viste que a muchas mujeres no les gusta cocinar. Mi hermana se casó hace poquito, entonces como que todavía no... Lo estoy cortando a mi manera. Ahí, con más chiquitos. No, porque después se va a ir rompiendo. Ah, vos querés que se rompa así, bueno. Y cocino siempre yo, sí. Y me gusta mucho hacerla... Yo soy descendiente italiana, me gusta mucho hacer el tuzco, la salsa. Pero esa salsa de tenerla mucho tiempo en el fuego... Como la nona. Claro. Con el sofado. Con el sofado. Una horita larga la tengo en el fuego. Y bueno, y aprendí de mi abuela Valeria, que debe estar mirando ahora la tele, así que le voy a mandar un beso. Ándale, saludos. Mandamos saludos. Muchas gracias. Te lo doy. Qué bien, la Sole fue cortando, veía que iba explicando y contando, ¿eh? Sí, igual no puedo hacer las cosas a la vez, no sé si se dieron cuenta, no puedo hacer dos cosas a la vez, pero bueno. No, pero me gusta, me gusta mucho, a mí me gusta mucho que en las casas haya olor a comida. A mí parece que es parte de la familia, del amor. Cuando mi hija llega del jardín, que llega con un hambre terrible a las dos y media, ya tenemos que tener lista la comida, los platos puestos. Y además, cocino escuchando música. Tengo un equipito de música chiquitito arriba de la mesada y es como mi momento. Estoy sola generalmente a esa hora, así que... La cocina también forma parte de la raíz que ustedes hablan también en el disco, ¿no? Claro, claro. La cumbia del mole, ¿no? Habla del proceso de un platillo que es muy especial para nosotros porque lo hacemos el Día de los Muertos. Mirá. Que es el 2 de noviembre y lo ponemos sobre el altar, así calientito y lleva una tarta de ingredientes. Y los moles tienen un montón de chiles y depende de la región también. En mi región se hace complejo porque lleva como unas especies, 4 o 5 especies de chiles diferentes. Hay trajes de vos. Algunos trajiste, ¿no? Sí, traje el guajillo. Mostralos. El guajillo es el chile más... Este es el guajillo. Mirá. ¿Pica mucho ese o es más dulzón? No, este no pica tanto, pero sí hay que desvenar. Vamos a hacer el guajillo, que está bueno. Una salsita que le vamos a poner arriba y bueno... Igual al decirle a un mexicano que no pica, yo no le creo, ¿eh? No le creo. No, que va a picar y después... Definitivamente hay que hacerle el honor al chile. Está bien, ¿sabe por qué? Porque... Ah, no, sí pica. Ah, no, pica. Ah, claro, Juan. No, sí pica. Juan, tenés que seguir haciendo el programa, por favor. Vas a cantar hoy. Ah, ¿cómo pica esto? Ah, viste. Y este chile, bueno, casi no pica. Ah, es de los que pica un poquito. Este es palabras menores. Y ahí sacas todas las... Se saca, se desvena, se quitan las venas para que no quede tan picoso. Igual en la provincia no. En la provincia le ponen todo. Le ponen todo. Pero, se saca la semilla, de todas maneras se limpia y se asa aparte y se quema. Se quema las semillas. Eso es lo que queríamos hacer para darle más sabor, ¿no? Porque eso le da un sabor muy particular a las altas. Justamente lo que vamos a hacer. No sé si estamos conectados. Ah, bueno, vamos a desvenar. Es como para darle una salsita, es como para ponerle, agregarle una salsita a este estofado que estamos haciendo y darle un toque mexicano también, ¿no? Claro, claro. Porque, ¿sabes que nosotros acá los globos solemos ponerle como una grasita con... Claro, claro, ¿qué te parece? ¿Qué pican también? Sí, es que es chile, es ají. Es ají. Es exactamente. Ají de... Ají de la mala palabra, le dicen. Sí, decí, no. Puta pariós. No quiero vos, Soles, por favor. Puta pariós. Ahí está, lo dijo la Soleta. Es popularmente conocido así, no se puede... Pero crece aquí, en Argentina, en Chile. Sí, ahí hay, ahí en Argentina. ¿En qué parte? No tiene tanto... En el norte hay muchos. Ah, bien. Pero en realidad crecen en muchos lugares, pero, digamos, no hay tanta variedad ni tanta cultura de chile como en México, ¿no? Claro, no hay una variedad enorme. Esto que estás haciendo es espectacular. Mirá, ¿se tomó el trabajo? ¿Lo vas a tocar ahora? Igual hay que tener mucho cuidado porque ahora me tengo que lavar como 10 veces porque si te tocan los ojos... Ah, bien. No veo. Es una buena novela, ¿no? Es una buena novela ahora. Es un trastro. ¿Eh? En una escena de llanto ya sabemos cuál es. Es una buena técnica, ¿no? He visto a muchos actores que pueden hacer así una cosa así. No lo digas, no lo digas. No, no, no. No los actores conocidos. ¿Lo tostamos, Lila? ¿Lo tostamos? ¿Le vas a poner? Ahí, 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 Lila. No, ¿sabes qué? Ahí, directo, ¿no? Pal sabor. Yo siento que igual... Bueno, vamos a tostarlo. No, como digo. Vamos a tostarlo. Vos sos la cocina de este momento. Vos traes México a este guiso raíz, o estofado raíz. Lo hemos aprendido de un cocinero mexicano que vino acá a hacer, que le mandamos un beso grande, que seguramente está viendo. Que él no le ponía nada de materia grasa, sino que lo tostaba, digamos, para intensificar el sabor. Como se hacía antiguamente, en el México prehispánico, así se cocinaba, sin aceite. Claro. En seco y sobre el comal derecho. Y además el sabor es distinto, ¿no? Sin aceite, entonces, solo tostarlo. ¿Y un tomate? ¿Quién es una... Pinza. Una pinza. Una pinza, por favor, vos pedís y ya me parece. Ahí va. ¿Le agregaste a un tomate, Lila, a esa persona para licuarlo después o no? Sí. ¿Le pongo a abrir un tomate, no? Bueno, igual se hace en piedra. Lo mejor es en piedra porque el sabor también varía, ¿no? Se muele en la piedra y al igual se agregan nueces, tostadas, ajonjolí, este... Ajonjolí es de sésamo, ¿verdad? Sésamo, sí. Tomate, ellos le llamaron tomate. Maní, maní, ustedes le llamaron... Maní, maní, como cacahuate. Cacahuate, cacahuate. Cacahuate, cacahuate. Y hay, como decías, hay mucha variedad de moles, ¿no? En México, cada región. Sí, este que estoy describiendo es el que lleva el chocolate. Por lo tanto, es un poco pesado. Lleva plátano, manzana, canela, romero, tomillo, orégano, pimienta negra. ¡Muy bien! Bueno, sí, lleva muchísimas cosas y todo se asa así o se fríe con aceite. ¿Le vamos a poner un poquito de tomate a este? ¿Te gusta la idea o no? Sabes que no es necesario. Yo creo que si lo tostamos aquí bien lindo... ¿Y con qué lo procesamos? ¿Qué imaginas? ¿Con aceite o con un poquito de líquido de jabón? Sí, sí, sí. Con el líquido de jabón, perfecto. Entonces, tenemos el guiso que va marchando, que tiene todos los productos, ¿eh? Tenía los productos, por supuesto, no podía faltar la carne argentina. También tiene chorizo colorado, entre otras cosas, representando a España. Y aparte, ¿sabes qué le vamos a poner? Garbanzos. ¿Se ponen mucho garbanzos en tu zona? Se comen, se comen. Lo que yo he dicho antes de los fideos, de los langostinos, del camarón, también se puede hacer con garbanzos. Ah, muy bien. O sea, sin la pasta, con garbanzos, precisamente. Me gustó, ¿eh? He leído del camarón. Es verdad, he leído por ahí, que a los 12 o 13 años, te invitó a cantar el gran camarón de la isla. Tuve ese gran privilegio y esa gran suerte, ¿sí? Impresionante. Sí, 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 impresionante. Para nosotros era el más grande, ¿no? Dentro del flamenco y el cantador con más peso. Uno de los más grandes cantantes de flamenco que dio España, ¿no? Sí. Un grosso total, referente para todos los músicos, digamos. Impresionante. No, lo leí ayer y me... Un documental con Paco de Lucía, justamente. Que decía que la voz es el instrumento más puro que tiene el músico. Me quedó grabado y es muy lindo eso. No, 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 muy bien, Juanito, preparado. No, no salta el huachillo este, ¿no? No, 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 cuidado, porque... ¿Ya lo tenemos o falta un poquito? No, falta un poquito. ¿Tenemos jugadora para licuarlo? Vamos a licuarlo con un poquito de líquido. Al guisito le voy a poner tomate triturado. ¿Prefieren que le ponga un poquito de vino o no? Ustedes digan, ¿eh? Estaría bueno. El vino se lo está tomando allí, así. Lo están poniendo ellas, el vino. Estaría bueno poner un poquito de vino. Vamos, las solas quieren un poquito de vino, vamos a poner un poquito de vino. ¿Tenemos un poquito de vino? Pero por supuesto, ¿de vino pink también es? ¡Eso es el pingüino! ¡Eso es el pingüino! Me hace parado a mi abuelo casual el pingüino. Exactamente. Sí, él tenía el suyo, claro, con el pingüino. Ahora se están volviendo a usar. Sí, pero ahora es moda, antes... Esa es la pingüina. Una pingüina porque es rosa, ¿no? Ahí va, con esto me parece que está bien. No, vamos a ponerle mucho porque... ¡Vinito! Un vinito argentino. Que evapore el alcohol para que no quede tan fuerte. ¿Cómo está ese chile? Ahí va, ahí va. Morocho, morocho. Se va poniendo negro. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, sí, que se toque bien, ¿no? Porque si no, no... ¿Y cuál es tu plato, Lila? ¿Tu plato...? El mole. Yo diría que el mole... Este mole. Bueno, hay muchos moles. Hay uno muy sencillo. El mole. El mole, el mole. Que no es la mole, ¿eh? No, no. ¿Y se acompaña con pollo el mole, Lila? Puede ser, o también puede ser vegetariano. O verduras. Sí. O de carne, de res. Claro. Es que empezando ese de chocolate que debe ser, debe ser con un sabor impresionante. Qué bueno. Increíble. Se agrega pan molido también, le da una consistencia aquí. Bueno. Ya estamos. Ya está. Bueno. Y ahora, ahí a procesar. Lila nos va a decir, ¿con qué preferís licuar todo eso? ¿Con caldo, con un poquito de salsita de tomate que te agregamos desde acá? Bueno, yo lo que haría sería un poquito de ajo. Acá tenemos. Un poquito de tomate, ¿no? Acá tenemos. Ajo y tomate. Perfecto. Tenemos cucharita. Está bien, está bien, está bien. Ahí sí. Me gusta que utilicen ajo, ¿eh? Ajo con una cantidad, ¿no? Un cuchillito. Un ratillo, creo. Vos hay muchos temas que se los dedicas a la comida, ¿verdad? Sí, un poco. Ahí picadito. Lila, perdón. Vos hay muchos temas que se los dedicas a la comida. Ese fanatismo o ese respeto por la cultura gastronómica, ¿de dónde viene? Es que es el mundo de la mujer. Y fíjate que en mi país... Chao, muchacho. No, me saques. Después de 30 años quemándome la mano. No, es que te voy a platicar. El mundo de la mujer es la casa, sí. El mundo de la mujer está por ahí escondidito, ¿no? Y todos los actos y todo son de hombres, obviamente, y todo se da en el centro y los hombres. Pero te vas ahí a la orilla del edificio o de la casa y están las mujeres ahí gozando, haciendo estos milagros de la vida, ¿no? Está buena. La fiesta del alimento. ¿Está bien así? Ah, un líquido, un líquido. Un líquido de agua o de... ¿Caldito, vale? Caldito, perfecto. Ahí tiene caldo, ahí tiene caldo. Está todo preparado, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Ajo, tomate y el chile ese tostado. Esto va a ser para acompañar el... ¿Esto así se lló bien? Sí, se lló bien. Ahora te digo. Ahora te digo. Ahora lo vamos a hacer. Hay veces que hay que probar, no queda otra, ¿eh? Esto lo licuamos, 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 hasta que te quede lo más... Hasta que quede lo más que se puede y luego se puede colar. Yo creo que debemos colarlo. Lo vamos a colar. Vamos a colar un poquito acá. Ahí. Estamos cocinando con tres grosas, ¿eh? Y van a cantar. En un par de minutos nada más, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué es lo que está antes? Ahí hay uno que no lo está agarrando. Sacudida, Juan, sacudida. Ya lo va agarrando. Ya lo va agarrando. Ahí va. Ahora sí, ahora sí. No le pones aceite, no le pones materia grasa, ¿no? Bueno, ya tiene un poquito, ¿no? Del ajo. Del ajo, sí, señora. Está bien. Yo creo que estamos ahí, ¿eh? Ah, llegó la lancha al puerto. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Lila dijo un poquito más, ahí. A eso solo le está quedando condimentar y agregar los barbanzos. Estos son de lata. La verdad que vienen muy bien. Entonces ya vienen cocidos. Si no, tenés que hidratarlo por lo menos una hora. Guay. ¿Cómo? Perdón, perdón. Cántense algo, chicas, sí, levantamos esto. Ya está. Sí, perdón, perdón. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta pregunta, no sé, me viene de algún lugar. ¿Ustedes cantan en la ducha? Sí, claro. Sí, ¿no? Y nosotros al tiempo. Vos me decís un cantante, no cantan en la ducha. Nosotros sí, para nosotros. ¿De qué lugar a Torrantón te viene esa pregunta? Porque uno tiene la... Me la imagino ahí cantando. En el baño hay buena acústica. Ah, sí. A veces por qué. Que es por la humedad. Pero uno siente que la voz es más grande, no sé. No sé, debe ser por los azulejos, no sé por qué. Pero siempre hay buena acústica. Ojo, carajo. No, 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 nada. Ojalá que estamos viernes. Qué lindo. Che, la estamos pasando vos. Pero van a cantar. Van a cantar. Ahora, ¿cuánto tiempo estimado tiene ese estofado? ¿Cuánto le falta? Nosotros ya tenemos uno adelantado, por supuesto. Pero acá le tenés que dar por lo menos para que el estofado tome sabor, cuerpo, que amalgamen bien todos los sabores, como las voces de estas tres bellezas, por lo menos una hora. No, pero no tenemos para tanto. Porque si vos, vos que estás ahí, las querés escuchar cantando acá en...